¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Uy! ¡Oye! ¡Y ya tienes que hacer a Kiko... Hay que decir una pequeña probadita. Sí, una probadita. Hola, Kiko, ¿cómo estás? Pues aquí estoy, ¿qué pasó, mi buen bolso? Es un placer estar contigo, el que no estoy en la vecindad del chavito, ¿eh? Chacito, ¿no te andas? Oye, pues yo aquí les he dicho, les acabo de saber si me han visto a mi pollita Camila. Ah, pues sí, sí, creo que ha salado todavía a tu pollita Camila. Así que ahorita la voy a ir a buscar con mi pollita, aunque se fue con la chivindrina. Ay, hija, es un chivindrina, madre. Ahora le voy a ir a buscar y te dejo, ¿eh? Ya me voy y si todo el cuento se voy a decir chusma, chusma. Ay, 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 qué se me hace que te vas con el profesor ciudadano, es que... Ah, darte, no te metas con mi papito, ¿eh? Es tu papito, ¿verdad? Sí, ya te metas con mi mamita y se fue... Pues ahorita ya se fueron a echar un cafecito. Ah, sí, 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 eso es suficiente, madre. Ya me habías ajustado, ¿eh? Es que a la chimotrufia le encanta que le den por... Por el cafecito. Sí, por los paseos por otro tal, ¿no? Sí, y le gusta el profesor Girafales porque está grandón. ¡Ándale! Porque está grandón. Y además, ¿por qué? ¿Quién sabe por qué le dirán? Y el maestro lo organiza por algo ha de ser. Es que me ha pegado a muchas flores, yo creo por eso. ¡Ándale! Pero entonces, yo estoy preocupado porque me voy a ir a buscar a Camila. ¡NICO! Oye, si te ves que tienes que encontrarla. ¿A ver dónde le da por aquí una camila? ¡No! ¡No me está! ¿Para qué? Ya Camila busca la polla, ¿qué te hace? Cajal 5 al servicio de la comunidad, rojo con su valiosa participación para encontrar a la abuelita Camila. Tiene muchas alas, ya le dieron alas, tiene dos pares de patas, tres dedos. Se me hace que se fue con las ranas, ¿verde? ¡No, hombre! ¡No, hombre! Sí, porque salen unos lindos bien sabrosos. ¡Ah, por eso también! ¡Por eso también se fue la Peggy! ¡Es una malrana! ¡Esa sí es una puertota! Sí, lejos de las puercerías de ranas. ¿Cómo se que le ven a esa rana tan apestosa? ¡Anda, ya pues! ¡Ya me voy! ¡Exploré! ¡No me gusta! ¡Un placer estar contigo! ¡Igualmente! ¡No me gusta! ¡Sí! ¡No me gusta! ¡Que ya me gusta! ¡Ya me gusta! ¡La salvamista! La verdad es que lo teníamos planeado, pero salió en un momento. ¡Ah, exactamente! Así es, qué tal. Bueno, muchas gracias. ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso para el gran amigo Nicolás! ¡Ey! ¡Nicolás! ¡Pues, nosotros también nos despedimos!